Sí, persona, sí va a ser así como yo. Desapareció, sí. Sí. Llegó, desapareció. Señor Italinares. Sí, soy yo. Han llegado por usted. Súbase, por favor. Gracias. Julio. Ahora sí, le voy a llevar mi granja de caracoles a Pachita para que vea que le estoy echando ganas. Hijo, de verdad, no sé si perdiste la cordura o la razón apesta. Bueno, lo importante es que le demuestra que quiere cumplir su palabra. Exacto. Es que, hijo, tendrás más ganancias y los cocinas acá, rico. No así, con salsita y mantequilla. A ver si dicen lo mismo cuando me paguen por la baba de mis pequeñas bestias. A ver, dale un beso. Ay, no. No, no, no. No, qué asco. Apestas. Sí, horrible. Oye, ya que tenemos la mañana así libre, ¿te quieres ir a pescar conmigo? No, gracias. Hay mucho que hacer aquí. ¿Quieres que te ayude? No. Mejor piensa cómo van a pagar tus mujeres la bromita que me hicieron con la sal. Si hable con ellas, te aseguro que no te van a volver a molestar. Mira, para defenderme me basto yo sola. Pero quiero dejarte bien claro que no voy a aceptar que mezclen sus asuntos personales con este negocio. No mientras que yo siga aquí. Me imagino que ya tienes plan entonces para irte con tu Willy Berto, fregadetes, ¿no? Si así fuera, es cosa que a ti no te importa. Y es la última vez que te lo digo, Luis. Deja a Willy Berto en paz. No lo embarres en tu río de faldas. Sí. Vieja ridícula. No puede ser esto. Voy a hablar con el director del periódico. Es el colmo. Esta semana solo salimos una vez en la sección de sociales. Buenos días. Mi amor. Te voy a dar gusto, mamá. Organizo una comida de cena para presentarte a la chava con la que estoy saliendo. Luis. No, no, no. No empieces, Martina. Estoy de acuerdo, hijo. Ya va siendo hora de que la conozcamos. Pues sí, pero primero, no sé, dame detalles como su nombre. No sé, también, ¿de qué familia es? Mami, 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 mami. Si me vas a pedir su árbol genealógico, olvídalo. Ya, bueno, está bien, no te enojes. Además, avísame bien para organizar lo bonito, ya. Espero que hayas olvidado tu estúpida idea de lanzarte como alcalde. ¿Cómo? Yo no sabía nada de eso. No, David. De ninguna manera. Esa apuesta es para mí. A ver, mamá. Tener relaciones sociales no significa saber liderar a un pueblo ni solucionar sus problemas. Tú solo vas a obligar a todos a ir a misa. O sea... Con permiso. Nos vemos. Tu hijo ahora sí está loco. Ya veré cómo lo convenzo de que no entre a la política. Ni a Octavio ni a mí nos conviene que se lance como candidato. Disculpe, señor, ¿a dónde me lleva? Porque, según yo, el lugar donde dan las conferencias de la feria ganadera está para el otro lado. Estoy tomando un atajo para que lleguemos más rápido. Y, bueno, como todos ustedes sabrán, pues, la tecnología es la base del progreso. ¿Estamos? Y Carnes Mex no es la excepción. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo con la chamaca? ¿Eh? ¿Ya la tienen? Señor, por aquí no es. Se está desviando demasiado. Esta no es la carretera. Señor. Señor, por favor, ¿se puede orillar? Por aquí no es. Cambiemos de carril, no es por acá. Señor. Oiga, ¿me está escuchando? ¡Pare la maldita camioneta! ¡Oríllese! Por aquí no es. Por aquí no es.